Música 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 Doctor Tranquila que te va a salir bien Hey como esta? Estoy bien, estoy bien Explíqueme como De mi segundo De mi segundo Bueno La verdad que tu respiración esta un poquito forzosa Tienes que tomar las cosas con calma y no irte mas allá de lo que puedes hacer Disculpado Bueno amigo La verdad Ella esta un poquito delicada de salud No puede perder el pie a nivel médico Tiene que venir constantemente a chequearse Le voy a hacer La voy a mandar a hacer una evaluacion Una rutina de analisis y todo eso Porque de verdad, de verdad Las cosas no estan saliendo bien Si porque yo me siento muy preocupado Ella me ha dicho a mi que se siente mal Y yo le digo Vamos a llevarte al hospital, vamos a llevarte al medico Tu sabes? Si mi amor, me siento mal Bueno, lo que yo se es que ella esta en las mejores manos Lo que no puede hacer es descuidarla ella Ni mucho menos dejar de traerla a su chequeo rutinario Porque? Porque lo que los medicos podemos hacer Es curar Protundamente la problemática que ella tiene Así que descuide Déjeme terminar de examinarla Y ya en varios segundos ella Saldra a ver a verse con usted Descuide Si si, todo un placer hermano Dejeme hacer mi trabajo Tranquila que todo va a salir bien Descuida Se reivindicó lo que lo que ocuca ahí con su base, ¿no verdad? Mira como se mete para acá desapercibido así y eso Oye que lo que? Todo tranquilo A ver que no me ha pasado nada Recuerda Te estoy haciendo diagnósticos que no van de lugar Tan solo para que tu vengas a verte aquí conmigo Te estoy indicando análisis que yo se que tu no tienes nada Pero solamente es para que tu y yo logremos Lo que tanto hemos deseado De acuerdo Sigue fingiendo que tu estas mal Sigue fingiendo que tu estas en estado de enfermedad Para que el te de la autorización de que sigas viniendo ¿Vale? Es estúpido se lo cree Date quieta no te preocupes Mira este Ya no podemos seguir mas Por hoy Ve Acompaña a tu esposo Y Trata de hacerle la pantalla que tu siempre le haces Cuídate mucho Ya tu sabes Ya tu sabes Vamos después Dime mi amor que te dijo el doctor Que tengo que volver mañana porque tiene que hacer una rutina de análisis otra vez mi amor Y me molesta mucho el pecho de verdad me siento muy mal de aquí Si Bueno en verdad si también tu puedes venir mañana a tratarte para que te sientas mejor Gracias mi amor Si Mi amor mira yo te quiero hacer varias preguntas a ti Dime Tu me amas Pero y esa pregunta Esa pregunta esta de mas mi amor Como que si yo te amo Claro que si Te adoro mi amor Tu eres mi debilidad Tu eres el amor de mi vida Y esa pregunta No No Si me salio de sila Te tengo otra pregunta Tu Y si yo no te amara yo no estuviera contigo Tu me serias infiel a mi No mi amor Nunca jamas Y como ademas tu 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 tambien me amas a mi Tu me lo das todo Y dime como Y esa pregunta No tu sabes preguntandote Y dime Es que esa pregunta esta de mas mi amor Tu sabes que yo te lo doy todo Hago todo por ti Tu eres el amor de mi vida Ok Pero Yo te quiero hacer la misma pregunta Tu tambien me harias infiel a mi No mi amor jamas Seguro con nadie Con nadie Yo te amo Tan lindo Entonces Es que te dijo el doctor Que tienes que venir Si mi amor Tengo que volver mañana Tienes que hacer unos analisis otra vez ahí Pero vamonos Esta bien mam Tan lindo Bueno señorita Creo que Ha cambiado Lo suficiente ritmo cardiaco Creo que tu taquicardia Esta Prácticamente Regularizada Que usted cree doctor Pero yo me siento a veces media sofocada Bueno eso es por falta del medicamento Tu tu estas tomando el medicamento al pies de la letra Si como usted me dijo al mismo horario y todo No esta faltando en ningún momento No Bueno pues entonces hay que esperar que el medicamento siga haciendo su reacción y siga haciendo su función Para que te hagamos la evaluación Para que te hagamos la evaluación Yo te voy a poner si Dame un segundo Ok Permíteme por favor Disculpa No, no se preocupen Amorcito En el consultorio mi vida dime En el consultorio mi vida dime como va todo Ah ok Y el ridículo de tu marido Esta bien Esta bien No hay problema Recuerda que tiene que venir mañana Trata de que el no venga contigo Mejor ven sola Así tenemos tiempo para Tu supiste Tu supiste Esta bien De acuerdo señorita Wendy Scarlett La amo cochita linda Tranquilo que se plasma sale a la perfeccion No pasa nada Hasta mañana Chao chao Disculpa señorita Pues como le sigue diciendo Le voy a poner la cita Para 25 días Ya en un transcurso de 25 días Usted regresa Le hacemos otra evaluación Y si tenemos que variarle La medicación Se la vamos a variar De acuerdo Entiendo Pero una curiosidad Usted se lleva muy bien con su esposa Esas son cosas personales niña Tranquila Eh Se puede Retirar por favor Ya pase por donde la secretaria Para que ella le de Lo correspondiente Y muchas gracias por venir Al doctor Ramirez Gracias a usted Siempre a la orden Todo un placer Gracias Le espero en 25 días Vale Ay Mi Wendy Scarlett Si ya supiera Que todo es un plan Para quitarle todo a su esposo Jejeje Siguiente Ande Veja atrás Pasa Buenos días ¿Cómo estás? Buenos Bien Bien Dime a ver Bien ¿Y tú? Bien Mira yo Yo quise venir para hablar contigo Porque yo tengo una inquietud ¿Un chisme? ¿Una vaina? ¿Dime? No, no es ningún chisme Lo que pasa es que yo estaba en el consultorio del doctor Ramirez Y adivina que yo escuché El doctor mi amor hablando con tu esposa y no creo que te tomes esto como que yo siempre he estado enamorada de ti olvídate de eso Te lo estoy diciendo como una amiga porque pienso que tu esposa es una mujer muy injusta para ella hacerte eso a ti como tu la trata y como tu eres con ella Te voy a decir algo Ayer cuando estábamos en el consultorio del doctor Ramirez, yo entré y la vi besándose con el doctor Pero yo, yo no quise, o sea, quise dejarlo así, como que yo soy el loco, como que no me di cuenta de nada Tú tenías que reaccionar porque adivina lo que yo escuché, que ellos pensaban que yo no, que él pensaba según que yo no estaba ahí porque ¿Tú sabes lo que ellos dijeron? Que ellos tienen un plan para quitarte todo lo tuyo Mi amor Hola Hola ¿Tú sabes que ellos no nos llevaron? No, yo vine a saber de tu salud, fue hablar un poco con Ander porque tu sabes que yo soy amiga de Ander Y me preocupo un poco por ti, pero ya de igual forma yo me voy Ander No, 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 espera, no te vayas Mi amor, tu puedes hacerme un cafecito ahí ¿En serio? Si, mi amor Pero y que mujer ya le hagan un cafecito corta de dos Pero tu no puedes, mi amor Si, mi amor Es que voy a hablar algo con ella Lo voy a hacer por ti Pero tu sabes que ella y yo no nos llevaron A ver, mi amor Mira, Yad Vamos a hacer algo ¿Qué fue que le dijiste a tu esposo? Bueno, tu me dijiste que le dijeras que me sigue doliendo todavía, que me siento mal Recuerda que tiene que hacerle el drama específico, tiene que fingir que te duele, que estas tomando medicamentos y que tienes que venir aquí al consultorio cada día y tiempo Eso le dije, no, y me pregunto que si, que si yo le, 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 le haría infiel a él ¿Que si tú le harías infiel? Sí Que estúpido, él no sabe que cuando dos personas se quieran no importan las barreras que se opongan Lo cierto es que tú y yo vamos a elaborar el plan a la perfección que nadie se dé cuenta Para quedarnos con todos los bienes de él y disfrutarlo tú y yo Otra cosa, la documentación para que él te firme La legalización de que todo lo de él pasa hacia ti, ya está elaborado Lo vas a pasar a retirar por donde mi secretaria cuando te vayas Y solamente tiene que decirle que lo firme No deje que lo lea Dile mi amor, firme ahí para una verificación de unas analíticas que tiene que hacerme Y necesitan tu consentimiento, ¿de acuerdo? Sí, como tú quieras, tú sabes compartir yo con lo que sea Bueno, eso es lo que importa Y particularmente de todo, ¿viniste con él o viniste sola? No, vine sola hoy ¿Viniste sola? Ah, pues entonces, nos perdamos más tiempo Mi amor Explícame, ¿qué es lo que está pasando aquí, Ander? ¿Qué está pasando de qué? ¿Qué tú buscas aquí en la pierna de mi esposo? Explícame Él, pero él es mi amigo Y él es mi esposo Tú no tienes nada que hacer aquí Pero que eres mi amigo, usted, eso no tiene nada de malo Ella y yo estamos hablando normales Hablando, sí, esas son formas normales Pero, ya, 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 ahora, explícame No, 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 no Mira, tú sabes que tú y yo no nos llevamos Yo no sé qué tú buscas aquí en mi casa Con Ander Que la casa es de Ander Ander, mi esposo Pero que la casa es de Ander, no tuya Entonces tú no puedes disponer de eso Yo estoy aquí con él y punto Habla, ¿qué te está preguntando, Ander? Creo que eres una freca Una atrevida Ay, te lo está lanzando mi esposo Explícame, ¿qué, qué, qué pasó con el doctor? ¿Qué te dijo? Bien, mi amor Por cierto Te mandó estos papeles para que tú los firmes Y me des el consentimiento de unos análisis profundos que me tengo que hacer Yo no sé cuándo es que tú vas a dejar de fingir, Wendy Ya tú me tienes cansado ¿Tú crees que yo no sé todo lo que tú estás haciendo desde el principio? Pero mi amor, pero de qué tú me estás hablando ¿Cómo así? Ay, te vas a hacer ahora Te vas a hacer la tonta ahora que no sabes Y cuando yo entré al consultorio del doctorcito Ramírez Sé que va a tener mucho problema conmigo cuando nos encontremos Yo entré y lo vi besándose y me hice la víctima Como que no sé nada No, mi amor, tú no viste nada Él simplemente me estaba revisando, mi amor No, mírame, no te le niegue Porque no obstante a eso, también yo estaba allá chequeándome Y él se dio cuenta como que yo no estaba ahí hablando contigo Y yo escuché el plan que ustedes tienen de quitarle todo a Ander O me lo vas a negar también ¿Tú vienes a mi casa a envenenarle la cabeza a Ander en mi contra? A envenenarle la cabeza, no Mi amor, pero tú solo me firmas Mi amor, pero déjame leer, tengo que leer para firmar Yo no puedo firmar sin leer Mi amor, pero que tú vas a leer si es simplemente firmar Déjalo que lo lea, lo firme, lo que tenga que hacer Mi amor, firma solamente, por favor Ya yo te expliqué para qué es Déjame ver, por favor Mira, dame un momento, por favor No te me pegues, por favor Ya yo sé todo lo que tú hiciste Por favor, no te me pegues, déjame tranquilo Guau, Wendy Un plan para quitarme todo mi dinero Ay Dios Mi amor, mira Pero ese doctorcito Ramírez Va a tener problemas conmigo Porque lo voy a levantar por estar falsificando documentos Y análisis falsos Y va a tener muchos problemas con eso A la verdad, Wendy, que tú Mírame, esto no vale la pena y no sirve de nada Wendy, como era tu esposo contigo, Wendy Y tú no pensaste en eso Mi amor, perdóname, te lo suplico, mira Todo tiene explicación, mi amor Tú y yo no tenemos nada que hablar Te puedes largar de mi casa Mi vida, yo la quiero con Yauris Ya yo no quiero nada contigo ¿Pero cómo que con Yauris? Pero tú me dijiste a mí que tú a mí nunca me ibas a hacer infiel ¿Y tú? ¿Qué me dijiste a mí? Que me amabas y que nunca me ibas a hacer infiel Y mira como te arrastrabas con el doctorcito No, mi amor, eso fue un error Eso no fue ningún error, lo siento, lárgate Ya no quiero más nada contigo, lárgate Yo de verdad, ay Dios mío Yo no sé ni qué decirte, Ander Tranquilo Pero tranquilo, que yo no voy a hacer así contigo Tranquila, que mi vida la voy a hacer contigo Eh, señor oficial, dígame Un saludo, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Eh, ¿usted es el doctor Ramírez? Sí, para servirle Aquí yo tengo una orden de arresto por falsificaciones de documentos ¿Cómo que una orden de arresto, oficial? Tiene que estar equivocado Así mismo, y tiene derecho a permanecer en silencio Señor, porque yo soy médico Conocí, teる discernimiento Tiene que estar nuevamente